¿Puede ser que lleve 15 minutos para colocar la cámara en un sitio que más o menos me guste? Puede ser. Que también puede ser que el perro haya intentado comerme la cara 20 veces en este rato? También, pero no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante, este es mi café. Que como ya estamos en verano, dentro de nada se va a empezar a convertir todo el rato en limonada, leche fría, agua. Mucha agua, mucha agua. O café con hielo. O helado. Bueno, en el vídeo de hoy, lo habéis visto en el título, venimos a probar la paleta mejor valorada de Sephora. Por lo menos en el momento en el que yo hice la compra, no sé si habrá cambiado el asunto o no. Porque Sephora hace poco como que renovó la página web y me dio a mí la sensación de que todas las reviews, todas las reseñas que había hecho en la página web cambiaron. Porque miré hace un tiempo para hacer este mismo vídeo, lo que pasa es que no pude comprar. Y la paleta mejor valorada en ese momento era la Caramel Melange de Zoeva, si no recuerdo mal. El caso es que cuando yo he mirado, lo vais a tener también por aquí, porque si no recuerdo mal hice también captura de pantalla de todo. La paleta mejor valorada era esta de aquí. La mini Retro Palette de Natasha Denona. Voy a comprobar lo que me costó. Bueno, pues el precio de esta paletilla tan chiquitica es de 25€. Yo la cogí con el 20% de descuento, ya sabéis que en Sephora cada 2x3 hacen descuentos y me costó algo menos. Además, no lo pude evitar y piqué con la Sunrise Palette. Si habéis visto el haul que subía hace relativamente poco, ya estáis informados de mi momento de... ¡Uh! Este dinero me quema en las manos. El caso es que, bueno, vamos a poner a prueba la paleta. Y para no perder viaje, ya que vamos a estar aquí maquillados por lo menos 8 horas, vamos a probar todo esto también. Hay de todo. Hay base, hay corrector, hay prebase, labial, máscara de pesta... Hay de todo. Así que no me entretengo nada, vamos directamente al lío. Bueno, vamos a empezar por los ojos, porque no sé si esto va a tener mucho fallout, que no creo, pero aún así vamos a estudiarlo. Y el corrector que vamos a poner a prueba hoy, que es el que voy a usar como prebase de sombra, es el de XX Revolution. Este tiene una cobertura muy alta, pero me dio la sensación de que si lo dejaba muchas, muchas horas me podía resecar. Así que me ha parecido buena idea hoy ponerlo a prueba y traerlo aquí. Y el tono que voy a usar yo es el 5.5. Lo que sí me he dado cuenta es que hay que poner una cantidad mínima y difuminar a poquito. O sea, voy a hacer primero un ojo y a difuminarlo, y luego el otro y a difuminarlo, con esta patica de nanico. Y me hizo mucha gracia cuando la saqué. Es como el pie de un bebé, pero en corrector. Y ya veis, con una cantidad mínima de producto, ya está el párpado cubierto. Bueno, haciendo los swatches de la paleta, la verdad es que hubo un tono que me llamó la atención, pero no para bien. Fue este tono verde de aquí, se llama Sixties, y me dio la sensación como de que era muy polvoriento. Así que mi idea en el vídeo de hoy es intentar usar todos los tonos de la paleta. Vamos, mi intención y es lo que voy a hacer. Voy a empezar usando el tono Vintage Top, que es este rosita de aquí, para crear la transición. Y así de primera la paleta es bastante polvorienta. Y hoy no voy a usar ni washi tape ni nada, porque el look va a ser muy sutil y muy suavito. Así que no nos va a hacer falta. Es bonito, es bonito, hay que decirlo, es bonito. Ahora quiero usar las dos sombras en tonos rosados que quedan de la paleta, que son esta de aquí, que es más metalizada, más tipo shimmer, y esta que parece un topper. Así que lo que voy a hacer va a ser poner esta por todo el párpado, con el dedo, y luego en el centro esta de aquí para aportar algo de luminosidad. Bueno, voy a empezar usándola con la brocha, a ver qué tal. Esta sombra se llama Galaxia y voy a usar el pincel sin mojar y sin nada. Vale, no, voy a usar el dedo. Mucho mejor, mucho mejor. Es una sombra muy sutil y es muy parecida al tono de mi párpado, así que solo está aportando un poco de tono y reflejo. De color no mucho. Bueno, voy a poner ahora el tono Pixi, también con el dedo, en el centro del párpado. Y es que sobre esta sombra prácticamente no se aprecia. Os voy a hacer un poco más de zoom. Este tono es muy bonito, pero creo que sobre este color no se aprecia mucho. Y hasta ahí habríamos llegado, porque las dos sombras en tono verdoso me las voy a guardar para la línea inferior de pestaña, así que eso sería el párpado superior. No hay mucho tono porque la selección de tono es muy parecida al tono de mi piel, entonces no destacan demasiado, pero bueno, creo que puede quedar un look bonito. Vamos a ir avanzando con la piel y a ver qué tal. Como prebase voy a usar la de Morphe. Y aquí yo creo que todos los productos, o casi todos los productos, os lo enseñé en el haul de hace poquito. Este lo compré directamente en la página web de Morphe, pero el de la Unión Europea, que así no tenéis problemas de aduanas ni nada de eso. Y la compré porque estaba a la mitad de precio cuando hice el pedido de las brumas y me llamó la atención. Así que voy a ponerla solo, la mitad del rostro. Voy a ponerla, por ejemplo, en esta mitad del rostro. Tiene una... Me ha dejado una sensación como siliconada y se desliza muy bien por la piel, muy suavita. Bueno, como base vamos a usar la Dream Urban Cover de Maybelline. Esta, creo recordar que la venden como si fuese una especie de corrector o algo así, pero es una base de maquillaje y es full cover, aunque es ligera, se supone de sensación en la piel. Y tiene, y esto es lo que me ha gustado, un factor de protección solar 50. Además, tiene barrera antipolución. O sea, es que lo tiene todo. Ya solo faltaría que no se me besen los pores y que no me deje la piel como un zapato. Con eso yo ya, feliz, compré el tono 116 sésamo y eso es lo que vamos a usar. Voy a aplicar la mitad del rostro, como siempre, con brocha y la otra mitad con esponja. Voy a ponerme primero este lado. Tiene buena pinta el tono, ¿eh? Me ayudaron a elegirlo ahí en primor. Chicos, fue muy amable, la verdad. Como no hay testers ni nada ahora, pues... Venga, voy a hacer... Es muy ligera, es muy, muy ligera. Voy a hacer este lado con la esponja. Huele un poco a protección solar, la verdad. A ver, aquí ha unificado el tono, pero claramente se ven las rojeces. Esto me ha salido mientras dormía, ¿no? Un grano, es como una rojez, pero así levantadilla, es una cosa muy rara. Pero eso, que me veo perfectamente todas las rojeces, todas las marquitas, me lo veo todo. Lo único que he hecho es unificar un poco el tono en el lado de la esponja. Voy a dejar que se siente un poquito para ver si podemos modularla y mientras tanto voy a ponerla en este lado del rostro con brocha. ¿Por qué tengo la brocha tan lejos? Uh, mucho mejor. Mucho mejor con brocha que con esponja. La cobertura se respeta mucho más, obviamente. Y siento que, bueno, también puede ser de la prebase, que la brocha va volando de encima de la base de maquillaje. Muy suave de aplicar, muy agradable, cobertura mucho más alta. Yo creo que también en la cámara se verá más o menos. Y el acabado es bastante luminoso, así que me mola. Pues, me gusta. Sí, 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 sí. Esta la compré por recomendación de mi amiga Luna. Tengo la ansia viva, me la creo ella. Voy a ponerme una segunda capita en este lado de aquí a ver si se puede modular. Y osida, ¿eh? Estoy viendo que osida, para que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir el tono. A mí, por suerte, me queda mejor cuando el tono ha oxidado que antes. Bueno, se ha modulado perfectamente. No la siento pesada en la piel. Sigo viéndome la rojez. En este lado también veo que tengo una rojez y la puedo ver a través perfectamente. Pero es muy natural dentro de la alta cobertura que tiene. Así que, me gusta. Muy luminosa. Muy, muy, muy luminosa. Igual hasta debería ser ya. Lo que pasa es que luego vamos a usar un spray matificante y no quiero que se me ponga la cara como un zapato. Voy a seguir avanzando con el rostro y luego, si me hace falta, sello zona estratégica. Vamos a poner ahora el corrector, que voy a usar el que os he comentado. Y voy a hacer lo mismo. Voy a poner una cantidad ínfima, pero ínfima, y hacerme primero un lado y luego el otro. Es que, fijaos, eh. Estoy limpiando hasta la punta y todo. Solo estoy poniendo los restos que quedan después de haber limpiado el aplicador. Se están marcando un poco las líneas de expresión, pero bueno, no me preocupa que lo haga la primera vez. Ya os lo digo siempre que a mí todos los correctores me marcan las líneas de expresión. Yo creo que a mí y a todo el mundo. Y una vez que ya se ha sentado, se ha secado un poquito, le paso el dedo y quito todas esas marcas. Así que voy a dejarlo asentar un poquito. Y antes de pasar a la línea inferior de pestaña, pues voy a hacer el resto del rostro. Y para ello vamos a usar la paleta de Marina York en colaboración con Vivo, que tengo unas ganas de poner la prueba increíble. Tengo un godet suelto, creo que es este o este. Tengo un godet suelto y tengo miedo de que se me caiga, así que os la enseño un poco así. Luego los primeros planos los la enseño bien. Y vamos a empezar usando el bronceado. Voy a coger esta brocha de Real Techniques. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Quizás en la piel se ve un pelín más anaranjado de lo que se ve aquí, pero es bonito. No es en plan... Soy una naranja. Soy una mandarina. ¡Hey, you're an orange! Muy bonito. Es verdad que tengo las brochas muy lajos. El iluminador que voy a usar va a ser este de aquí. El otro tono tiene como un acabado rosado, perlado, que no me sienta bien, yo creo. Así que voy a usar este tono de aquí con mi brocha peluchosa de AliExpress, de abanico. Me he pasado, me he pasado. ¿Me importa? No. Wow, vale. El iluminador es muy intenso. Yo que al principio me lo he puesto y no lo veía con los focos. Por eso hago así, que parezco un gatito o un perrillo de la parte detrás de los coches. Tengo que hacer así porque, según como me ponga con los focos, no veo el iluminador. Y entonces es como... Bueno, voy a ponerme también en el otro lado. Es mucho más claro de lo que se ve... Bueno, no. En la pantalla yo creo que se ve... Yo creo que sí se corresponde. Por último, el colorete, que tengo unas ganas de probarlo increíble, porque es como melocotón y coral. Sí. A ver, no es el colorete que me pega con las sombras de ojos que llevo, pero es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Me hago las cejas súper rápido que no tengo nada nuevo. Y hago zoom y seguimos con los ojos. Voy a arreglar, que me estoy dando cuenta de que aquí no he subido tanto con la sombra. Voy a arreglarlo un poquito. Ahí está. Y ahora para las sombras inferiores de pestañas voy a usar el tono... El Sixties. El que os decía antes que no me había gustado mucho los swatches. Lo voy a poner en la línea inferior de pestañas. ¿Veis que prácticamente no deja producto? Espera. Y antes de nada voy a darme los toquecitos que había dicho. Que ya se me había olvidado. Unos toquecitos para quitar la línea. Y ahora... No me gusta esta sombra, tío. No me gusta. Voy a con el meñique a añadir ya la última que me queda por probar, que es el tono Vintage Top. Y a ponerlo ahí con mucho cuidado toquecitos sobre esa sombra. Con el mismo pincel voy a quitar los excesos de glitter que han caído por abajo. Es un gris verdoso, ¿no? Es un verde puro. Yo había cogido un verde militar para ponerlo en la línea de agua porque ya había pensado más o menos qué quería hacer. Pero no sé si va a quedar bien. Lo vamos a poner a ver qué tal. Este es de Kiko. No es nada nuevo. Ya tiene un montón de tiempo este lápiz y me encanta. Bueno, no son el mismo tono ni nada, pero le da a la línea de agua ese efecto metalizado y cuando miras de un sitio a otro pues se ve ese destellito que queda muy mono. Y yo me veo los ojos muy chicos. Con este look me siento como que tengo los ojos muy pequeños. Voy a hacerme un mini eyeliner. Vale, he cogido el eyeliner de Crash Cosmetics, To Die For. Y voy a hacer un delineado, ya os digo, chiquitín, chiquitín, pero para que se me vea un poco el ojo. Última vez que grabo un de flores para estas cosas. Bueno, vamos a poner a prueba la máscara de pestañas de Crash también, la To Die For. Voy a arriesgarme las pestañas y aplicar dos o tres capitas. Que ya vimos en el vídeo de Crash. Si no lo habéis visto os lo dejo en la caja de info. Que con tres capas el resultado que deja espectacular. He manchado aquí un poquito, voy a esperar a que se seque para quitármelo. Y mientras tanto me voy a pintar los labios. Y quería poner a prueba más horas el Super Stay de Maybelline que os enseñé en un vídeo... ¿Cuál fue, Alma? Tengo un Gary Guy mental ya. Os lo enseñé hace poco. Pero quería probarlo durante más horas y ver qué tal aguanta. Así que voy a usar el tono... Rose Dust. Es que además le va a dar perfecto al look. Mientras se va secando, yo soy un modo de aprovechar el tiempo. Porque si no, no me da la vida para usar estos ocho horas. Mientras se va secando el labial, voy a poner el spray fijador. Este es de NYX. Me lo hicieron llegar hace poco y me dijisteis que queríais verlo. Se llama Matte Finish. Y la gracia de este es que dicen que si te lo pones, te puedes poner la mascarilla y no se va a llevar tu maquillaje. Yo bajo el perro tres veces al día. De las cuales solo he salido una. Entonces me queda ponerme la mascarilla al menos dos veces más. Así lo podemos poner a prueba y ver si realmente aguanta o si arrancamos todo o no sé. Así que voy a ponerlo por todo el rostro. Fíjate que está nuevo. Ahora. Quiero un ventiladorcillo para sentirme youtuber de belleza americana. O un abanico. Alguien me dijo, siendo andaluza, ¿cómo no tiene un abanico? Pues tampoco se baila sevillana. Ni contas chistes. Ni duermo la siesta. Ni toco las castañuelas. Ni la caja. Ni nada de andaluza. Pues ya solo me queda ponerme la fase dos del labial. Y este sería el look terminado. Se ve, se intuye. La 11 y 13 minutos de la mañana que empiecen a correr la hora. Yo podía haberlo hecho, ¿eh? Lo de empezar a contar la hora hace media hora cuando me puse la base. Pero bueno, no pasa nada. Este es el estado actual y os veo dentro de una hora. Que yo acabo de terminar de grabar ahora mismo, pero voy a poner ya a prueba el labial porque me ha dado un hambre que no veo. Y me he hecho una tostada así, discreta, tamaño, cabeza. Luego os cuento qué tal, ¿vale? Porque ahora tengo una cosa muy importante que hacer. Segunda oportunidad, que no estaba grabando. Que digo que esta es la mascarilla en cuestión, limpita, preparada. Y eso de abajo es el perro. Y nada, voy a ver si soy capaz de ponérmela. Un momento, qué bella ella. Vuelvo en breve y os cuento qué tal. Bueno, prueba de fuego, que ya hemos vuelto. Ha sido un paseo cortito, pero ha sido un paseo. Y hay restos de maquillaje, pero muy poco. Muy poquito. No está mal, ¿eh? Tampoco hemos estado mucho, mucho rato, pero no está mal. Luego voy a usar exactamente la misma mascarilla y vamos a ver qué tal, ¿vale? Pero por el momento, a comer. Volveré. Han pasado cuatro horas y este es el aspecto de mi piel. Es como si fuese una sartencilla, pero por el momento todo bien. Por el momento es una sartencilla que me gusta, que no me importaría rebañada. Qué marrana acabo de decir. Tengo la piel súper brillante, pero no me desagrada. Si a vosotros no os gusta este aspecto de la piel, podéis matificarla. Ya cuando he terminado de aplicarla se veía un poco brillante y obviamente hace calor. Estamos en junio, hace calor. Así que he sacado al perro, ya lo habéis visto, he salido a la calle y todo. Me gusta mucho cómo tengo la piel, de verdad. O sea, la base me ha parecido estupenda y Río está rascando suelo. Ven, Río, ven. Ven, no seas perezoso. Es que solo sale tu cabecita. Da un besito aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno es! No puedo, muero de amor. Te quiero tanto que me pueda explotar las patatas en cualquier momento. Estábamos hablando. Es que ahora mismo os lo prometo, ¿eh? Todo el glitter del mundo me da igual. Y te quiero más que nada del mundo. Ven que te veas la carita de perrito que tienes. Ven, aquí. Pero cómo eres tan perro. Pero cómo eres tan perro. Me mueve el rabo. Yo os prometo que cuando el abrazo no lo asfixio ni nada de eso, ¿eh? ¿Verdad, Río? Se va a sentar encima. Ahí, mi bebé de perro. ¿Quién te va a querer a ti como te quiero yo? Ellas intentan. Ellos intentan. Pero nadie te quiere como te quiero yo. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Maquillaje. Eso. Hasta el momento, yo lo sé. Habrá mucha gente a la que este nivel de brillo ya le parezca insufrible. A mí me encanta. A ver, me matificaría un poco. Quizá la barbilla, que a mí no me gusta tener brillo. ¿Verdad, Río? Yo me pondría un poquito de polvo en la barbilla y un poquito en la frente. Pero ya sabemos cómo funciona esto. Yo no me toco, ¿eh? No me toco para que luego podáis escandalizaros con los brillos de mi cara. Así que, por el momento, estupendo. Y la sombra, la que he usado aquí abajo, sí que ha caído un poquito el polvito. Quizá he puesto demasiado producto en la línea inferior de pestañas y está cayendo un poco la zona de la ojera. Y, de hecho, me ha manchado un poco la zona de la ojera. Zoom. ¿Lo veis? Bueno, no sé, como tengo que mirar para arriba, no tengo claro si lo estaréis viendo o no. Y nada, por lo demás, bien. El labial está bastante, bastante, bastante decente. Ha perdido cobertura por la zona interior del labio. Pero al ser ese tono tan rosita se disimula muy bien. La verdad que se disimula estupendamente. Y he sobrevivido a una tostada de tomate y a un pastel de patata y carne. O sea que, bien. Y a una botella de agua y a un zumo, o sea, una limonada grande de esa, ¿sabéis? De las de Mercadona, de estas de con limones de Murcia. Así que estupendo. Las sombras por arriba. Impecables, preciosas. Por abajo no me gusta mucho. Y ya está. Os veo, ya os veo dentro de cuatro horas, una cosa así, para el final de la jornada. Y ya se me ha sentado Río en la rodilla y me va a partir las piernas. Que, gordo. Bueno, nos vemos un ratete. Oye, que no he enseñado las horas. Estoy a tonta perdida. Las tres y media. Cuatro horas y cuarto. No se ve... O sea, a ver. Antes de que nadie entre en pánico. No se ve tan mal la base. O sea, yo es que aquí con la luz de los focos me veo. Parezco a Edward Cullen. Pero yo os prometo que en persona, en la vida real, en the real life... Bueno, sí, está... Sí. Está graciosilla, pero... Pero me gusta un montón esta base. Bueno, a ver. Os dejo la diferencia de horas. Son las ocho y cuarto todas las tardes. Bueno, las ocho y diez. Las ocho y siete. Alma. Precisión, exactitud, sinceridad. Las ocho y siete. Eso hace un total de nueve... Algo más de nueve horas. Pero como cuando enseñé la hora, eran ya las once y cuarto, creo recordar. Bueno, nueve horas. Nueve horas maravillosas en las que, por instantes, me he ido enamorando más y más de esta base. De verdad, de verdad que entiendo a las que no os guste este efecto. Y a los que no os guste. A ver, hasta para mí ahora mismo son demasiados brillos. Pero es tan ligera en la piel, tan agradable de llevar, es tan confortable. Hacía tanto tiempo que no me ponía una base de maquillaje con la que no me sintiese tan tan a gusto. La Healthy Mix de Bourjois me encantó. Y están ahí las dos. Las dos son súper cómodas. Pero esta pienso que tiene algo más de cobertura. Ha aguantado maravillosamente a lo largo de la hora. En la puntita de la nariz no me queda nada. Voy a hacerme zoom. En la puntita de la nariz no me queda nada. Pero es que os voy... No os escandalicéis. Os voy a enseñar la cara muy de cerca, ¿vale? Es que estoy contenta. ¿Veis? Bueno, aquí no queda nada de base de maquillaje. Pero es que fijaos. Ni un puñetero parche amigo y amiga. Grasa, sí. Parches, no. Hasta mis líneas de expresión, las que se me marcan siempre, están marcaditas. Pero es nada. Es la mínima expresión de una marca. Estoy enamorada. Que también tengo que deciros que la última base así que probé, si no recuerdo mal, fueron las de Revolution, de la marca nueva que sacaron, las de XX Revolution. Que eran súper pesadas en la piel y eran muy, 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 muy resecas. Las dos. Hasta la glow esa, la luminosa, también era muy reseca. Entonces esto ha sido para mí como uno así. Pero antes de haceros la review de todo, ya sabéis que me gusta retocar el maquillaje para ver si se deja retocado o no. Estáis muy cerca, ¿no? Bueno, os voy a dejar... Uy, qué porrazo le he metido al micro. Os voy a dejar ahí para que lo veáis más o menos bien. Yo siempre me retoco con toallitas de estas, con papelitos de estos de... Creo que se llaman papel de arroz. Los Blowing Paper. Yo soy muy internacional. Y entonces veréis, veréis qué maravilla. Entonces, toquecitos así para eliminar los brillos. Qué asquete, ¿eh? Pero bueno, en fin, que es lo normal. Es piel y produce grasa. Pues la mía. Las pieles secas, no. Las pieles secas ya quisiéseis la grasa para vosotras. Igual que las pieles grasas ya quisiésemos un poquito de sequedad. Sí es que es como las que tenemos el pelo liso, que lo queremos poder rizar. Y las que lo tenéis rizado, que quisiéseis poderlo alisar fácilmente. Yo creo que eso es el destino de todo el mundo. Voy a coger otro papelito para eliminar cualquier exceso de brillo. Y es que está... ¡Es tan bonita! Que yo sé que el vídeo va de la paleta. Pero es que la base me ha enamorado. Bueno, una vez eliminados todos los excesos grasiles, voy a usar los polvos estos de Belle. Son los Perfect Powder. Y esta brocha casi de primera la ves y dices, Alma, por Dios, por la virgen, te vas a poner 7 kilos de polvo encima. Pero no es súper suavita. Mira, es súper suavita. No notáis nada. Pero es muy suavita. Entonces coge poca cantidad de producto y al ser tan grandota la distribuye muy bien. Así que simplemente voy a coger una pequeña cantidad. Y a matificar solo el centro del rostro. Porque no me quiero quitar el brillo del iluminado. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Parece otro maquillaje. Y voy a aprovechar también que quiero probar... Bueno, voy a hacer un zoom. Ya me he quitado el bigote, ¿eh? Ya me he quitado el bigote, así que no hay problema. Así están los labios. El color está ahí, pero si os fijáis en la cara interna, se ha perdido mucho... ¡Ay, ay, 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 no, ay! Se ha perdido mucho el color. Estos vídeos probando maquillaje tantas horas son el anti-glamour, la verdad. Pero bueno, estamos aquí para eso. Estamos aquí para ayudar. Así que anti-glamour o no anti-glamour, yo os enseño los labios estos así, rasposos. Y todos los poros, yo los enseño todos. Bueno, el caso. Que tengo muchas ganas de reaplicar esto. Tengo ganas primero, en realidad, de darme un toque solo de esta parte, que yo creo que es como más hidratante, para diluir un poquito el color. Igual que lo hago con los de Dermacol, esos de 16 horas, que me gustan un montón, ya lo sabéis. Así que voy a probar, a ver... Solo lo he hecho en el de arriba. Y sí, ha aportado luminosidad, pero no ha derretido el color. Así que en el de abajo... Menudo garigai. En el de abajo voy a reaplicar color. Voy a mezclarlo todo, ¿por qué no? Y voy a darme un toquecito del otro. Y vale, definitivamente, si queréis reaplicar el color con estos labiales, los Super Stay, que seguro que ya lo sabéis, porque yo soy la pringa que llego la última a probarlo. Pero si queréis reaplicar el color, yo os recomiendo que efectivamente reapliquéis color. Y luego la parte más hidratante. Que no es como los de Dermacol, que podéis diluir el producto con la parte hidratante y reunificar el tono, sino que necesitáis volverlo a aplicar. Voy a volverme a grabar el plano para que podáis comparar justo antes del retoque y ahora. Porque yo creo que merece la pena. Yo tengo ganas de verlo. No sé si vosotros y vosotras tenéis ganas de verlo, pero yo sí. Y ahora ya sí. Ahora ya, después de todas las pruebas que un ser humano podía hacerle al maquillaje, voy a volverme a hacer zoom y voy a analizarme toda enterita. Ya hay cosas que me he dado cuenta antes de sentarme a grabar. Por ejemplo, que no se me ha olvidado deciroslo. He estado trabajando con las gafas de estas de luz azul para el ordenador puesta y aquí podéis ver la marquita de las gafas en la base de maquillaje. Pero es que es mínima. Me la voy a retocar con el dedo y efectivamente se ha dejado retocar. Se nota la rojez de donde estaba apoyada la gafa, pero no se ve la base hundida ahí. Estoy enamorada, os lo digo en serio. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, señoras de Maybelline, muy bien. In love total, vamos. Amar el tono y todo. De verdad, estoy encantada. ¡Qué bien! Vale, paleta de sombras, que es para lo que estamos hoy. Tengo sentimientos encontrados y os los cuento ahora mismo, además que os los voy a enseñar. Todos los tonos rosados que he usado en la parte superior del párpado, o sea, en el párpado superior, preciosos en su sitio, muy bonitos, muy sutiles, muy similares al tono de mis párpados, pero preciosos. Como muy... Y mira que es que no soporto usar esa palabra, pero se me viene a la cabeza, muy femenino. ¿Por qué? Si esto se lo puede poner también un hombre. ¿Y por qué tiene que ser rosa el color femenino? Yo qué sé, tengo micromachismo en el cerebro, pero bueno, a lo que voy, que son colores preciosos. Me da igual si eres un hombre, si eres una mujer, me da igual si eres más o menos femenina. Vamos a no entrar en estos términos que yo me lio solo aquí a hablar y en fin. Muy bonito. Ahora, los tonos estos verdosos de aquí, grises, verdosos, no, no, zoom. ¿Veis que la purpurina ha caído muchísimo? Que eso ha podido ser mi culpa porque he puesto mucho producto, pero es que, a ver, ¿cómo enseño esto? ¿Así? ¿Así se verá? ¿Veis que la sombra verde que he colocado en la línea de pestaña, que esa sí la he puesto con pincel y de forma precisa, es como si se hubiese corrido y se hubiese venido hacia abajo? No se hubiese quedado en su sitio puesta. Y esa sombra fue la que me dio problema en los swatches. Ahora, mirad el párpado superior, ni un pliegue, nada de pérdida de pigmentación, el brillo está ahí, es precioso, es fácil de difuminar. O sea que la paleta me ha gustado, pero tanto como para ser la paleta mejor valorada de nada más y nada menos que Sephora. Que ahí hay grandes competidores del maquillaje, grandes tiburones en este mar, que es el maquillaje. Está la de Urban Decay, está la de Born to Run, está la de Huda, la New Nudes, está la Naked Honey. Hay un montón de paletas... Buenísimas, que están ahí metidas con esta. Y ha ganado esta. La voy a seguir usando, le voy a dar como unas 20 pruebas más, porque esta cosica tan chiquitica que puedo esconderme en la palma de la mano me ha costado 25€. Entonces, la voy a seguir usando, no me arrepiento de haberme la comprado. Creo que es una buena paleta, que las sombras son guays, pero no sé si hasta tal punto como para decir, la paleta mejor valorada de Sephora. También sé que muchos de vosotros tenéis esta paleta, porque cuando la enseñé en Instagram Stories, os hice como... Yo en Instagram Stories os enseño todo lo que me compro, todo lo que recibo, me gusta. Y a vosotros también, porque os he preguntado 20.000 veces ya. Y cuando la enseñé, muchos me dijisteis que la teníais y que os encantaba. Que por cierto, de esta chiquitica he visto otra, que tiene una selección de colores que me gusta mucho más. Si me acuerdo, os dejo una foto por aquí, porque es preciosa. Así que, bueno, supongo que mi expectativa, al ser la paleta mejor valorada, ha estado muy muy alta. Y luego, pues, quizá ha sido una mezcla de catastróficas desdichas. Pero, ya os digo, a mí los tonos verdosos, meh, meh. Pero los probaré de nuevo. Bien, más allá de eso, la prebase. No noto ninguna diferencia. Ninguna diferencia entre la parte en la que me he puesto la prebase de Morphe y la parte en la que no. Esta prebase se supone que se llama Equalizer. Y sirve para difuminar y suavizar imperfecciones. Yo no he notado nada. Ya no sé si es, porque la base de maquillaje encima es tan natural que no se ve una diferencia entre cómo funcionan solo los pores de un sitio y otro, pero yo no he notado nada. El corrector, porque el corrector está lleno de... No, no, espera. Lo decía, el corrector está lleno de purpurina. El corrector ha perdido cobertura, ¿eh? Pero sí que es verdad que está sucio por la sombra verde que se ha ido corriendo. En las zonas en las que no ha caído sombra, que son las más bajas, lo veo bien. Un poquito reseco, pero lo veo bien. Pero en las zonas que pegan a la sombra, no. Entonces tendré que volverlo a probar otra vez, pero con una paleta de sombras que ya controle. La máscara de pestañas es muy natural. Es muy natural. Y yo creo que para este tipo de looks, que son colores muy suavitos, una cosa más naturalona, pues queda estupendo para diario. Es genial. El delineador está negro, está en su sitio, está intacto. Nos gusta. La paleta de rostro, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Enamorada. Mirad qué brillo todavía. El del iluminador. El colorete en su sitio, el bronceador en su sitio, nada parcheado, nada se ha movido. Muy bien, muy bien Marina Yorca. Y vivo. El lápiz de ojos de Kiko, pues queda un suspiro. Algo de colores queda, pero un suspiro. El labial me ha gustado un montón. Ya, ya, obviamente, estaba resecándome la vida. Pero ahora que me lo he vuelto a aplicar, pues muy bien, a ver. Sí, deja algo del brillo de encima. Pero es que, es que, a ver, me he comido la tostada. Me he comido, ya he contado toda la comida del día. Pero es que luego me he merendado también una jarra de leche infusionada con caneles limón. Gigantesca, XXL. Casi me he bebido la vaca entera. Y ahí seguía la tía. Me ha gustado mucho. Y por último, el spray fijador de NYX. Que es verdad que cuando he vuelto de sacar a Río, tenía algo de maquillaje adherido a la base. O sea, adherido a la mascarilla. Pero, una vez que me la he quitado, yo me miro y no me veo marcas en la zona en la que ha estado la mascarilla. De todas formas, esto lo que voy a hacer, si queréis, es probarlo otro día en Instagram Story. Y ponerme la mascarilla más horas. Y probarlo más horas. Porque ya os digo que solo le he dado un paseo. Todavía no lo he bajado hoy porque es temprano. Y así que darle otro meneo. Otro meneo. Pero de primera, muy bien. Ya está. Esto ha sido un primer impresioné en el que no me he dejado ningún producto fuera. No me reconozco. No me reconozco. No me reconozco. Y ya está. Me voy a ir. Porque este vídeo va a ser la leche de largo. Muchísimas gracias. Uh, qué leche. Todo, todo. Es mucho de leche hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Dadle like si os ha gustado el vídeo. Si os gustan las primeras impresiones. Dejadme en los comentarios si habéis probado alguno de estos productos. O si hay alguno que queréis que prueben algún primera impresión. Si tenéis la paleta, decidme qué tal os va a vosotras la sombra. Que me habléis. Que estoy aquí para leeros. Que me hace inmensamente feliz. Que muchas gracias por valorar el trabajo que hay de atrás de cada vídeo. Que es que, mmm, que tengo mucha suerte. Y me voy a ir. Nos vemos dentro de muy poquito con un café. Y hasta entonces, un besazo enorme. ¡Chao! Parece que está muerto. Pero no. ¡Río! ¡Río! ¡Gracias!